Oye mamá, ¿tú sabes dónde deje la mochila? ¿Para el colegio? Tú sabrás dónde dejas tus cosas. Siempre igual. Mamá para todo. A ver cuándo recoges y limpias tu cuarto, ¿eh? Un día. Me hacen dentro de la taza del váter que cada vez que voy yo, lo tengo que limpiar por detrás, ¿eh? Meciendo y limpiar, ¿eh? Cada vez que vas, ya estoy harta. Ya siempre que vas a mear, siempre manchas la taza del váter y tengo que ir yo por detrás a limpiarlo. A ver un poquito de fundamento, ¿eh? A saber cómo lleva también la tarea de clase. Y las notas las quiero ver, ¿eh? Quiero ver esas notas, ¿eh? ¿Eh? Todo el día jugando, todo el día jugando. Voy a dejar... Voy a dejarte de meter a tus amigos en casa, ¿eh? Entérate ya, ¿eh? Por no hablar de las luces, ¿eh? Que siempre dejas encendidas en casa. ¡No, mamá! ¡Ya llegué a casa! En la bañera, ¿eh? En tu ropa. En tu ropa siempre más colocada. Las cosas sin hacer, ¿eh? Pero no te da vergüenza, ¿eh? No te da vergüenza que puedas traer aquí una... una... una novia y que... y que vea todo así, ¿eh? ¿Qué pasa? Claro, como ya tienes a tu madre, ya tienes a tu madre, entonces ya tu madre te va a hacer todo, ¿eh? Te limpia, te limpia las cosillas, ¿eh? Te plancha la ropita, te la coloca, todo tal, ¿eh? ¿Qué pasa? Que aquí no... ¿Ya encontraste la mochila? ¿Ya encontraste la mochila? ¿Eh? Yo no he parado de trabajar en casa, ¿eh? Así que ya un poquito de fundamento y un poquito de respeto a tu madre, ¿eh? Que está todo el puto día, ¿eh? Trabajando aquí para que tú te hagas un nombre de provecho y una...